Quiero cantar y cantar A la tierra que me vio crecer La tierra de mis amores Mi tierra querida Mayarí Hoy yo canto para ti Porque siempre estás en mí Aquí o allá donde estés Mayarí en ti yo pensaré Mayarí Siempre estarás en mí Como te quiero mi pueblo Como yo te adoro a ti Te llevo dentro del alma Mi querido Mayarí Mayarí Siempre estarás en mí Con tu río y con tus palmas Yo no me olvido de ti Mayarí en donde quiera que sea Yo me recuerdo de ti Mayarí Siempre estarás en mí Eres parte de mi alma Mi querido Mayarí Por eso yo no te olvido Nunca me olvido de ti Mayarí Siempre estarás en mí Siempre estarás en mí Siempre estarás en mí Ayari, ayari, la tierra de mis amores, la tierra en que yo Como te quiero mi pueblo, yo no me olvido de ti Como te adoro mi pueblo, la tierra donde nací Ayari, ayari, la tierra de mis amores, la tierra en que yo nací En donde quieras que estés, siempre me acuerdo de ti Eres parte de mi alma, mi querido Mayari Ayari, ayari, la tierra de mis amores, la tierra en que yo nací La tierra de mis amores, la tierra donde nací Mi vallecito florido, como yo te quiero a ti Ayari, ayari, la tierra de mis amores, la tierra en que yo nací La tierra de mis amores, la tierra en que yo nací La tierra de mis amores